Mi diócesis es así El 2021 fue para todos de grandes retos, retornando paulatinamente a cierta normalidad luego de una pandemia que aún permanece entre nosotros, pero que con la ayuda de Dios hemos podido seguir adelante tomando todas las precauciones posibles. Para nuestra diócesis fue un año de desafíos, alegrías y tristezas. Después de tanto esfuerzo de dedicación se logró la inauguración del Museo de Arte Religioso Jesús Martínez Vargas, que para el beneplácito de la remembranza católica cuenta con custodias, sagrarios, cálices, colecciones de ornamentos de diferentes épocas, cristo e imágenes de madera y yeso, el báculo que usó el primer obispo y muchos tesoros de nuestra iglesia quimbiana. En esta Semana Santa, a pesar de la ausencia de las tradiciones y devocionales procesiones, se pudo participar de manera presencial de las celebraciones que conmemoran la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, respetando los aforos y los protocolos de bioseguridad. Vivimos una interesante experiencia de fe denominada Corpus Christi en la Red, celebración que fue del 4 al 6 de junio con la transmisión continua de una hora de adoración por parte de cada parroquia, las cuales fueron emitidas desde los perfiles de Facebook de las parroquias y de la diócesis de Armenia. Mediante un convenio entre la Fundación Universitaria del Norte, UCN y la diócesis de Armenia, ahora la región del eje cafetero cuenta con el Centro de Servicios Educativos CSN Armenia, con el propósito de ampliar las posibilidades de acceso a la educación a través de programas en todos los niveles y modalidades, tecnologías, carreras profesionales y posgrados. En el marco de la Semana por la Paz y la celebración de los derechos humanos, la Comisión de Reconciliación San Juan XXIII de la diócesis de Armenia realizó el Congreso sobre Derechos Humanos a la luz de la encíclica Fratelli Tutti del Papa Francisco, contando con el apoyo y también con la participación de la Comisión Nacional de Conciliación. Una vez más, demostramos cuán importante es la Iglesia Católica en el Quindío para sus fieles, en la jornada de amor por nuestra diócesis de Armenia, donde se logró recoger más de 80 millones de pesos, los cuales se dispondrán para la construcción de varios templos parroquiales. La diócesis de Armenia tiene para el servicio espiritual y acompañamiento de los fieles en esta jurisdicción eclesial un número superior a 110 sacerdotes, quienes desde sus diferentes comunidades llevan el mensaje de salvación y están atentos a las necesidades de sus fieles. Este año se sumaron los nombres de los presbíteros Anderson Vargas Lemus, Antonio José Quiceno Espinosa y Andrés Mauricio Galindo Pineda, quienes recibieron su proceso sacerdotal de los formadores del Seminario Mayor San Juan Pablo II. Sin embargo, este año fueron cinco los clérigos que trascendieron a la Casa del Padre Celestial, Everardo Antonio Campo Peláez, Juan Bautista Alzate Pérez, víctimas del COVID-19, Jesús Antonio Restrepo Murillo, Alonso Escobar Giraldo y Pedro Luis Rengifurtado, además de quien se granjeó los afectos de la feligresía como administrador apostólico Monseñor Alberto Giraldo Jaramillo. Luego del confinamiento, a causa de la pandemia del COVID-19 y siguiendo todos los protocolos de bioseguridad pertinentes, se logró realizar el primer evento masivo en la diócesis de Armenia, de manera presencial, la Asamblea Diosesana de Pastoral, con el fin de dar una mirada a la realidad pastoral de nuestra iglesia en el Quindío, poder reconocer las fortalezas y debilidades y poder marcar la ruta a seguir durante este año 2022. En octubre se dio apertura al camino al próximo sínodo de los obispos, con el lema por una iglesia sinodal, comunión, participación y misión, que culminará con la Asamblea General del Sínodo en octubre del 2023. Nuestra diócesis está en modo sínodo, trabajando desde la Comisión Diosesana Sinodal, fomentando la sinodalidad en las distintas realidades de pastoral y reflexionando sobre los procesos que pueden ayudarla a vivir en comunión, a realizar la participación y abrirse a la misión. Cerramos la agenda con la jornada diócesana de oración y caridad por los pobres y necesitados, material y espiritualmente, con el fin de salir al encuentro de la pobreza en las diversas acepciones en que se manifiesta en el mundo moderno y tender la mano a los más necesitados. Se tuvo la Eucaristía en la Catedral La Inmaculada Concepción de Armenia. Luego se les brindó un almuerzo en la Casa de la Solidaridad, donde compartieron con el obispo y los sacerdotes delegados de la Pastoral Social de la diócesis de Armenia y se les hizo entrega de un mercado. Para este año de pastoral que comenzamos, seguiremos trabajando por configurarnos como una diócesis misionera, evangelizada y evangelizadora, creando conciencia sobre diversas problemáticas psicosociales en nuestro departamento y promoviendo la ética del cuidado de la vida en todas sus dimensiones a través de programas como Ser Vida, La Vida es Sagrada, promoviendo mejores condiciones y calidad de vida a la población habitante de calle en Armenia y el Quindío, desde la Pastoral de Habitante en situación de calle, con las rutas fraternas y el Hogar Madre de la Misericordia, así como a la población migrante e itinerante. Este 2022 cumple 70 años de creación nuestra querida diócesis de Armenia. Desde ya nos preparamos para esta significativa celebración, en donde tendremos conciertos musicales de la esperanza y la vida, un congreso eucarístico diosesano a finales del año, al igual que la Copa de Fe, un torneo de fútbol con equipos integrados por sacerdotes de las distintas diócesis de Colombia y de América Latina. Iniciamos este año de pastoral poniendo en las manos del Señor la vida y vocación de nuestros sacerdotes, diáconos, Seminario Mayor San Juan Pablo II, las comunidades religiosas, los movimientos, asociaciones y experiencias eclesiales de diversas realidades de pastoral que peregrinan en cada parroquia y todo el pueblo de Dios, con ansias, sueños, temores y sobre todo con el deseo ferviente de caminar hacia la santidad. Que Dios bendiga nuestro año de pastoral 2022. Mi diócesis es así.